13 integrantes de los grupos de delincuencia común organizada denominados Tren de Aragua y Los Caucanos. Estas personas son los responsables de ejecutar los recientes homicidios selectivos en los sectores de Mariapaz, Bellavista y El Amparo. Se logra la incautación de 5 armas de fuego, 150 libras de marihuana, 115 cápsulas de bazuco, 500 gramos de éxtasis. Los delitos que se cometen en Bogotá no van a quedar impunes. La relación directa entre estos capturados y los homicidios ocurridos durante la última semana demuestra el compromiso de la Policía Nacional en el esclarecimiento de los delitos y en el castigo a los responsables. Bríndennos información, es información que está bien cuidada y que nos permite obtener estos resultados como lo demuestran las acciones de la Policía esta semana.